La congregación de padres soblatos nació en Cuenca, en Ecuador. ¿Tiene origen ecuatoriano? ¿No es español? No, no, no. El padre Julio María Matobelle, de padre español, es cuencano. Y vea usted que es un hombre insignio, un hombre grande, porque no solamente fue sacerdote, sino abogado, parlamentario, por dos ocasiones. Llegamos nosotros los soblatos al cisne en 1944, cuando el santuario estaba en su construcción incipiente, cuando ni siquiera había carreteras para llegar al cisne. Entonces los padres soblatos mayores hicieron las carreteras y terminaron la construcción del santuario del cisne. Luego, estuvimos prestando nuestros servicios y custodiando a nuestra madre del cisne hasta 2001. En 2001, entregamos la obra al obispo de aquel entonces, a Monseñor Hugo Lino, para que la diócesis hiciera cargo del santuario. La congregación de Oblatos, ahorita en octubre, la última semana, va a hacer la inauguración de una fundación en Quito que se llama Sol en los Andes. Así le llamó el presidente García Moreno a Matobelle, Sol en los Andes. Y allá, esa casa va a servir de albergue para los niños y sus cuidadores o cuidadoras que necesiten ir de provincias lejanas o de sitios lejanos a la capital. Mañana, a las 10 de la mañana en la UTPL, tendremos un conversatorio. Este tema álgido de periodismo y posverdad. Entonces, vamos a hablar sobre este tema con expertos de Quito y de Loja. En la noche tendremos la Orquesta Sinfónica de Loja, presentándose en este Teatro Nacional tan bello, creo que uno de los más importantes de Latinoamérica, en honor al padre Matobelle. El sábado y domingo tendremos un curso de locución en las instalaciones de Radio Matobelle para todos los compañeros del radio y de la televisión. Y dicta este curso una institución que viene de Quito, les da diplomas por asistencia, entre otras cosas. Gracias. Gracias. Gracias.